¿Claro? El sol de expulso A la derecha Ah, esto, nos bloquearon la salida por donde entramos Javi Bueno, acá ponelo a refugio de vehicula Cuando pare el Víctor, bueno Veo el lugar de la ajustada, Sargento Sí, digo Javi Está con lo menos un soldado armado Está con el arma abajo Azul, mantén la posición Ustedes bajen Y peguen la primera revisa ¿James Esparta? ¿Quién, señor James? Buenos días ¿Quién es usted? Buenos días señor, así es Mohamed, acompáñenme por favor ¿Qué? Sargento, ustedes no se despeguen de él Sí, cubierta por mis hombres Ok 10-4, Sargento Acompáñenme, no se preocupe, no se preocupe Vamos, aquí nos pueden despedirar su gente Eh, Loto, trata de adelantarme ese vehiculo un poco más adelante Dos soldados armados al huisque Dos soldados armados al huisque Solo nos tenemos que nos detengamos y que avance solo Hold Tenemos dos soldados armados al huisque Copy No se preocupen, no se preocupen, es mi gente No se preocupen Mientras no extraño no va a pasar nada Ok Ok, ok Mantenga, mantenga la posición allí, quiero saber, le aleje mucho Pues dígame señor, me comentaron que iba a venir Que necesita Mantenga, mantenga la posición allí, quiero saber, le aleje Y... Sí Necesitamos que La zona esté segura, mientras Realizamos los trabajos En su pueblo Construcción de Algunas viviendas Escuelas No No, 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 negativo Ase no... No me habían comentado nada de eso, eh ¿Quién le había dado la autorización para construir las escuelas y viviendas? No tengo idea Atento, voy a mover el vehiculo No Copiado Soldado Corredor Al sur, es que... Ah, sí, habíamos quedado Anteriormente Yo llegaba aquí Manténgalo en visual solamente No... No, negativo Yo no soy convencido de eso, es que... A menos que nos... Que nos tire Que vayan a querer ayudar a... Le damos un favor libre ¿Quién es usted realmente? ¿Es el líder de este pueblo? No, negativo Pero me... Me comentaron que iba a venir usted Así es Y bueno, esa es mi tarea Decirle a usted que su tarea es asegurar la zona No queremos problemas Mientras... Trabajamos... En... Estas... Horas de construcción Loto, atento que si algo sale mal Vamos a caer super mal puesto porque... Se lo llevaron solo para allá Copi Voy a mover el... Voy a mover el otro vehiculo para sacarlo más rápido de acá Voy yo... Trata de acomodar ese vehículo para poder salir hacia la dirección del propio La verdad es que por mi parte... Yo no... Yo no los apoyaría eh Tiene que hablar con el líder privado para ver si... Él los autoriza Si a él lo convencen... Tienen todo mi apoyo Ok, lléveme con él entonces Dale Vale Tengo que mantener esta zona... Eh... La... 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 Cobertura de esta zona... Pero le puedo dar las comienzas que nos encuentran Ok Muy bien Muy bien Informo, nos va a llevar con su líder Interroga la posición del líder, si... ¿Se van a mover muy lejos de acá? O... O es acá mismo? Ok Dígame nomás Pero antes que nada Cuanto... Cuanto me están ofreciendo De cuanto estamos hablando para pasarle la info Este... Eso no está en los planes Solo tengo que hablar con su líder primero Luego veremos si merece realmente... Una paga O no Bueno Pues si a él lo... Lo logra convencer Tiene todo mi... Mi apoyo Bien ¿Tiene la pista? ¿Quién lo va a llevar con su líder? Sí Dígame nomás Ok Bueno... El foco tribal Se encuentra en un hospital abandonado Coordenadas 024 028 Ok Ahí lo voy a poder encontrar Hospital abandonado Bien Si... Apunto bien las coordenadas 024 028 024 028 Hospital abandonado 024 028 El whisky El pueblo No a ver ningún problema Que nos movamos 024 028 Al whisky Unas picasas ganado No negativo Porque te voy a llamar por radio Para... Estar en camino ¿Qué es lo que llevan? Van en dos... Suburban Son tres... Vale, vale Vale Bueno pues voy a notificar Listo... Bueno... Después... Hablaremos Daría mucho gusto Daría mucho gusto Daría mucho... Voy a acompañar a la salida No se valen a perder No se vea No se vea No se vea Negativo Vamos hacia su posición Viene saliendo Viene saliendo Perdón si dijeron algo, se me cayó el Team Speak Lo copio ¿Alguna información que tengamos que saber de lo que te hablaron? No, vamos a ver al líder de la facción a un hospital abandonado, nada más Y este sujeto no tenía idea de cuál era mi trabajo acá Ok Así que vamos a ver qué pasa con el líder Copy Informo que saben cuántos vehículos tenemos y cuáles son los que yo Otra cosa más, no me pareció muy confiado Bueno Pará, pará, pará Acaba de pasar una artillada, chocamos y estoy herido Pasó una artillada por al frente de nosotros, rajado hacia la izquierda por el cruce Ok Ok, pasó otra más Bueno, abajo, abajo Ah, va Ok Otra cosa más, no me pareció muy confiado No me pareció muy confiado Acaba de pasar una artillada, chocamos y estoy herido Pasó una artillada por al frente de nosotros, rajado hacia la izquierda por el cruce Ok Ok Ok, paso otra más Víctor 2 inutilizado Puta, me están jugando, perdimos el vehículo ¿Cómo está el Víctor 1? Loto, dañado. ¿Pero sirve todavía? Venga, tío. Estoy bien, palas. ¿Pero qué onda, perdió la rueda o cagó entero? Adentro, 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 adentro. Eliminado. Eliminado. Adentro, se escucha vehículos rodeándonos. Copy, tenemos al IP asegurado en el edificio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eliminado. ¡Acha el fuego! 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 ¡Cuidado! ¡Acha el fuego! ¡Acha el fuego! ¡Adentro, por favor, señor! ¡Adentro! Esperad. No, en este, en este, en este, embarcan allí Cuidado el otro Espera, a ver Esperate que pasemos Espera, esperate que pasemos por el artista 2 ¿Seguro? Lo asusté y se paró Dale, sí que no Bueno Me lo has tirado Se tiró a los pies ahí adelante y se paró ¿Qué es los pies? ¿La rodilla? No, no Lo asusté nomás Lo asusté A la cabeza que no rengue La misma, mantenemos conductor y artillero en los vehículos Los demás, como se llama, aseguramos la zona Algenso, tenemos que disparar el mismo Copiado Hacia que rumbo, cubro Sí, sí, puedo usar el meditip Baje en Argenso Copiado Que suba, que suba Vamos a esperar Sí, bueno, ahí Estás pidiendo que suba ¿Señor Chan? ¿Señor Chan? Buenos días Buenos días Buenas tardes, señor Soy Mohamed Es usted de la vida Líder de la tribu Ok Hace un rato me encontré con... ¿Por qué hacen tantos disparos, eh? Tengo miedo ¿No los habrán seguido? Eso mismo le estaba por preguntar ¿Qué pasó allá atrás? Me contacté con... Lo desconozco, eh Sí, 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 mi primo Se había encontrado con mi primo, ¿no? ¿Cuál era su nombre? ¿Mustafa? Yo soy Mohamed Mohamed Bueno, no me convenció mucho su actitud ¿No? ¿Por qué? Y luego lo que pasó En esa... Pequeña emboscada que tuvimos Perdimos un vehículo Hubo... Había comentado a mi primo Que les iba a dar protección Para llegar aquí Exactamente Pero veo que vienen solos No... No fue así Así que... ¿Cómo quedamos? ¿Vamos a poder trabajar bien aquí? Claro que sí Vamos a tener por... Fuck Ok... El Echo Es del Echo Mataron, mataron al líder Era... Mataron, mataron al líder Mataron al líder, Mustafa Mataron al líder Baja... Sí, Argenzo Bajen de ahí Vamos a cubrir con humo Vamos a embarcar en los vehículos Y vamos a salir Tira en los tiradores, toma Tira en los tiradores, toma Esto puede ser muy malo para nosotros, eh Guillo Guillo, guillo Hace ese vehículo para que se puedan embarcar rápido Acá está ya Cuidado, tengo un insurgente atrás nuestro No sé que... ¿Cuál es su intención, eh? Cubre, cubre el afu... Estoy listo Estoy listo Vamos, embarquen Embarquen, embarquen, embarquen Vamos arriba, vamos arriba Vamos Me voy a meter adentro porque no lo ve Jodito Vamos, rápido, rápido, rápido No, hijo Estoy listo Loto Careta Cuidado, che ¿Pero vieron, que quedó? Te quiero acidar, ¿sí? Si, sí Estoy listo Necesito que me digan qué está diciendo el sergente que no es funcionado ¿Te copias? No, yo tampoco no escuché a donde viene Si te copio, no ha dicho nada al sargento Solo dijo que subiéramos Ok, lo que pasa es que tengo un problema con el radio del sargento Atento, síganos con el pistardo Que lo sigan, que lo sigan Vamos a girar hacia el Sur Whisky Se va a girar hacia el Sur Whisky No se va a girar 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 Es un pulmón Es un pulmón Se va a girar Es un pulmón Ya está ¡Suscríbete! ¿Para dónde se fue el sargento? Yo estoy viendo Hay una herida adentro ¡Surwisky! ¡Surwisky! ¡Vayan a Surwisky! ¡Se acerca el vehículo! Y acá se nota una opción ¡Fox! ¡Cuidado! ¡Túralo! ¡Fox! Te copio, te copio ¡Necesito! Estoy herido, estoy herido ¡Cubriendo con un mal bif! ¡Baja de ese bif! ¡Activo el astillero! ¡Dale! Necesito medico, ser gente ¡Guyo! 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 ¡Ves con el...! Parece que está Guyo, cayó ¡Fox! Tengo la marca La marca de nosotros en el mapa Pide ayuda, dile que nos emboscaron Y nos tienen encerrados en esta posición Bien Supenda acá, supenda acá Supenda acá Vamos a aprovecharlo para darnos apoyo en el alquilio de puertas TNC Ok Ok Gente, hay que ir a... Hay que ir urgente a las coordenadas Que dicen P.M.C. Charlie La puta que los parió Que dicen P.M.C. Charlie Estamos de P.M.C. Estamos de P.M.C. Tenemos que hacer una reunión con el bif Que tenemos acá, lo tenemos que cuidar La reunión salió mal, estamos retirando Copy, corto Copy, corto Necesito, necesito Uno, uno aquí al... Al... Que me cubra con bala Necesito sacar algún... Un edificio en el que podemos estar Sureco, 140 grados Tres enemigos, atrás del bosque Tiene un par de heridos en otra camioneta Ya estoy bien, sargento Ataros creo O se cayó Está cagando, tiro a la otra camioneta Necesito cobertura, voy a llevar a alguien Copy Movemos la camioneta esa para atrás Ve si la puedes sacar porque Esta muy... Ah, creo ¿Puedo hacer que va? Focke Focke Focke, te gustaron algo ¿O? Focke 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 Deja esa, güey, quítame... Pasate por encima, güey ¿Qué hacían atrás? ¿Cómo te fue Loto? Ahí entra pero por el lado que no estaba cubierto Tienen un tirador directo al Zureco Acabo de ver entre los árboles Tienen un tirador directo al Zureco Dentro que viene un convoy amigo Dentro que viene un convoy amigo ¡No! Ahí viene Tengo contacto al sur, eh, contacto al sur, sur clavado ¿Lo veis? Se mueve, se mueve hacia el lucho Lo veo Lo veo Lo veo Feels como cuidado Vamos, vamos, salimos!!! Fulcamos y cerramos Vamos, worm Vamos, cerramos, vamos Por acá tiene otro edificio Tenemos un artichal al sud top Permiso de caernos Se acercan aliados, no recojo Marquenle la posición a los aliados, avísenle. Ya nos vieron, ahí vienen. Sí. Ojo, están replicando balas, eh. Ah, es falco. Están acá a la derecha, eh. Estamos con el Vip en la camioneta, en el Víctor. Ah, va, tío. El jefe de... Por ahí van a aparcar acá abajo. ¿Me copias el Vip? Sí, sí. Ah, afirma, tío. Con ellos los coordinados. Gente, tenemos que sacarlos de acá, y tenemos que llevarlos hasta el aeropuerto. Copy. Bien. Sargento, dígale que la marca de humo blanco que hay al 1-6-0 en nuestra posición, que le comuniquen al piloto, que es un grupo de enemigos, está rodeado hoy. ¿Me repite? Va. Afirma, con el gane. Vamos a salir adelante. 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 Todos arriba del vehículo de Leina los que puedan entrar. Vamos. Vamos a subir. Vamos a subir. A la otra vez. Vamos a subir. Subo arriba del vehículo, señor. Ena, conduzco yo Señor, nos movilizamos con el VIP Afirma, pueden embarcar, embarquen con el VIP en un vehículo Va a embarcar el equipo azul con el VIP Va a embarcar a Lannis Los demás embarcamos en el vehículo de nosotros No hay más lugares en el vehículo Tenemos lugar en el vehículo del VIP Jefe El sargento, nuestro vehículo va a ir segundo El otro, nuestro primero Yo llego al VIP a toda velocidad por el puente viejo Vamos a coordinar con el palco Viene mucho contacto Salsure Seo, te quiero primero Vamos a cruzar puente viejo a todo lo que da Nos unimos a la carretera 11 y seguimos Perdón, ¿qué unidad es esta? ¿A dónde me lleva? ¿Quién le ha ordenado que me lleve al aeropuerto? Afirmativo, sí Estamos yendo al aeropuerto En orden de Charlie Mike Usted va a segundo con Bravo De cuerpo de Marín Su comando está al tanto de mis actividades en esta zona No tengo ningún contacto de mi... No preguntar, es sacarlo de acá Falcón, necesito todas las águilas en el aire Estamos bajo fuego, necesitamos que nos cubra Bravo, Falcón de Bravo, Falcón de Bravo ¿Me copias? Adelante, Bravo Falcón, necesito todas las águilas en el aire Necesito todas las águilas en el aire Estamos bajo fuego, necesitamos que nos cubra Está en la malla No, 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 está desplejado y vamos a venir a un VIP Es un objetivo de alta importancia para el gobierno americano No podemos dejar que salga en manos enemigas Confiado, ven mi vehículo en vehículo de Bravo Está, ya policíte que Falcón, no de las calles o posible Bravo, para toda la malla No nos detenemos, porque se nos atraviesan, lo pisan, nos lo ametrallan El VIP es más importante Un salto número más Vino a la urga El avate 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 ¿Seus de los detalles? ¡No! 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 Y sale Que vuelen la gasolinera Que vuelen la gasolinera Cargando Hay una gasolinera Hay una gasolinera Al costo de la ruta cercano a la baja Borre la desmapa Está llena Vamos de camino Vamos a joder esa gasolinera Uy si boludo Con todo Con todo y con todo Ven ahí Oh boludo La gasolinera Vamos a marcar el BIF en el 630 Copio Listo Gracias Adelante Copiador ¿Querés que se envíe a los palcos? ¿Estuve con todos los PMC o se va a salir? ¿Está bien? No es bien Un poco Vamos mirando para afuera Nada rompe el perímetro Parece que una facción enemiga asesinó al líder del poblado Y están tomando Jefe ¿Puedo interrobar si el BIF se va solo o se va con nosotros? Eh Y bueno Sospecho que pudo haber sido Su otro No sé No me acuerdo Se parece que hubo una filtración de inteligencia Por parte de sus contactos en la zona Bueno Este Correme el Jambi De la pista Muy probable Bueno Al parecer No puede tener su seguridad Por lo pronto Así que Vamos a tener que proceder nosotros Con fuerzas regulares A A retomar control de la zona norte de la ciudad Intentado por las buenas Pero al parecer no se puede No, aparentemente no se puede Así que bueno Una Disculpa señor Si quiere puede Aborder el avión Peor para ellos No tendrán Nuestra ayuda Fijate si alguno puede sacar Ese Jambi De la pista Antes que él salga Eh Bueno Espero que tenga buen viaje De regreso a los Estados Unidos Bueno Muchas gracias Por su Colaboración Gracias Jambi ahí Claro man Luego hablaré con los Bien Si No creo que les De la paga Al cien por ciento Porque No me ha mencionado muy bien Como Que sea Llegaste vivo A la base Golpe Ah Si Usted tendrá Un 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 extra Rojo Salud Dejen que el 130 va a salir Jajaja 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 ¿ Me pago que saltó de la PESO? Salto no Llega Una vez tenemos un orden ahí Sargento Si puede venga acá conmigo Como se sube a esto? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí?